La Universidad Autónoma de Chiapas, a través de la Dirección General de Extensión Universitaria, presenta la obra de teatro El Principito. Este 8 de julio, 17 horas, Auditorio Belisario Domínguez, Facultad de Ciencias Administrativas Campus 8, Comitán de Domínguez. Boletos en Smart Ticket Chiapas y Farmacias del Ahorro Comitán. Por la conciencia de la necesidad de servir. Rectoría 2014-2018